¿Cómo has recibido este pañuelo? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de toda la vida? Sí, desde que era pequeñita. ¿Y cómo piensas pasar las fiestas? ¿Este año van a ser fiestas especiales? Pues siempre las... Me gustó el aire. Me gustan los coros, me gustan los coros, me gustan los coros, me gustan los coros. Yo no, no puedo andar, pero yo la... No me gustan los coros. Vale, pues oye, a pasar buenas fiestas, ¿vale? Igual mí.